¿Cómo continúa su lucha? Bueno, nosotros participamos de la Asamblea del Sistema de Salud Pública y tuvimos nuestra Asamblea de Comunitarios ya hace dos semanas, donde se decidió a través de Asamblea que nosotros íbamos a participar a través de los espacios de la intersindical y que íbamos a dar cursos a las audiencias que teníamos a través de Recursos Humanos de la provincia. Asistimos a las reuniones de Recursos Humanos de la provincia, donde todavía no tenemos avances positivos por respecto a lo planteado de los 100 cargos que se habían otorgado para fin de año, de este año, más los 300 nuevos restantes que entrarían en presupuesto para el año 2012. No hay ningún tipo de respuesta, no sabemos a qué se debe, nos dicen que ellos ya gestionaron y habilitaron un listado que fue presentado hace ya un mes y medio, pero del Ministerio de Salud no hay ningún tipo de respuesta hasta el momento. Bien, ¿cómo van a continuar con las medidas? ¿Cuáles son las... lo que se decidió? ¿Qué es lo que se decidió en la Asamblea, en las reuniones? Mira, nosotros por Asamblea se decidió estar en declarar el estado de alerta debido a esta falta de ejecución y bueno, estamos esperando, como bien decía Nahú, reunión en esta semana que puedan ejecutar los integrantes de la intersindical y bueno, esas decisiones y las medidas que se tomen en ese contexto, por Asamblea se decidió que los integrantes del programa Médicos Comunitarios estaríamos sumándonos. Así que bueno, en impaz y en espera de esa resolución y ver si hay algún llamado, alguna aparición por parte de los integrantes del Ministerio de Salud que den cuenta, digamos, de la disponibilidad y la disposición para resolver el conflicto que bueno, ya desde mayo de este año lo venimos sosteniendo y aprovechamos el medio para informar también a los integrantes del programa que están en zonas alejadas, por ahí, si llega el medio, que estén informados del estado de alerta y que por favor se comuniquen con sus delegados, que mantengamos la organicidad del programa, que como bien dijo Nahú, seguimos con reuniones de delegados, con asambleas, entonces la información está circulando y bueno, estamos como te decíamos, esperando resolverlo a la brevedad, ¿no? porque las condiciones ya están dadas, es solo una cuestión de voluntad. Bien, ¿cuántos son los profesionales que están afectados por este...? La totalidad de profesionales e integrantes del programa son de 420 y no profesionales, ¿no? Es un equipo interdisciplinario de salud. Bien, muchísimas gracias. Gracias.